con la carne. Y podemos decir una buena noticia, por lo menos por ahora. ¿No va a aumentar Ricardo? Mire, yo en los últimos tiempos no soy muy optimista que digamos cuando prometen no va a haber aumento. Se prometió no haber aumento de nafta hasta agosto. ¿Qué pasó? Tres de golpe, así, tac, tac, tac. Bueno, ayer hubo una reunión entre los empresarios de la industria frigorífica nacional con el presidente Mauricio Macri. Entre otras cosas, los empresarios le prometieron al mandatario que por los próximos meses el precio de la carne no va a aumentar en la República Argentina. Dicen, dicen desde la industria que el consumo, que han aumentado las exportaciones y que también ha aumentado el consumo porque ellos aducen que la carne no ha subido al ritmo inflacionario. Se mantiene por debajo de los índices inflacionarios en nuestro país. Otro de los temas que abordaron fue la informalidad fiscal, tributaria, que tienen muchos en este sector industrial argentino y también la informalidad laboral. Una actividad que tiene mucho personal en negro, fundamentalmente de aquellos pequeños frigoríficos, de aquellas pequeñas carnicerías que tienen tal vez un empleado, que lo tienen en negro, que no hacen los aportes necesarios. Bueno, fue uno de los temas que abordaron con el presidente Mauricio Macri y se comprometieron a ir blanqueando esta situación. Pero lo fundamental para usted, consumidor, para vos, Tano, que sos un depredador natural de vacunos. Se ha creado un mito en torno a mí, Ricardo, como un par de asados. Vos solo, vos solo. Un par de asados al día. No, no al fin de semana. Entre semana soy muy poco... Poco volvedor, sí, también lo sabemos. Poco comer. Poco comer. Bueno, te decía. Sí. La buena noticia, al menos eso dicen los empresarios, por ahora, en los próximos meses, no aumenta el precio de la carne.